Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo, en el capítulo 2 del episodio 2 de Juego de Tronos, que se llama Los Lores Perdidos. En el capítulo anterior, bueno, al final Rodrik, el hijo mayor, creo que es de los Forrester, sigue vivo, el hijo que está fuera lo mandan traer, el otro chico, Gareth, llega al muro y creo que ya, ya, ¿no? Creo que no más, pero vamos, que ha sido muy pla, 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 historia, 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 así que, espera, que me están apareciendo cosas en el ordenador, que no, vale, así que vamos a continuar la partida, vale, mira Forrester, King's Landing. Si no son las flores, son la comida o las seteas de mesa. ¿Es esa la letra a la orfanía? Sí, mi señora, está casi terminada. Hazme asegurarte de que les enviaremos todos los restos. Y algo que me gustan después de eso. Te y los niños siempre están en nuestra pensión. Un buen sentimiento, Mira. Y el seal, aquí tú. Joder, cuántas cartitas. Gracias. Mira Forrester. Gracias. Un placer, Lady Mira. ¿Qué es, Mira? Es de mi madre. Ella me preguntó que me ayudara a asegurarse de que elena Glenmoor permanece intacta. ¿Cómo puedes hacerlo desde hace mil libros? Ah, es mi ayuda que ella está haciendo, ¿no? ¿Qué es? Ella es una mujer muy buena. La mayoría de las personas se preguntan por esas cosas. Desculpe mi madre. Ella no ve la culpa en lo que ella hace. Ella no ve la culpa. Ella no es totalmente equivocada. Una carta de mi podría empujar a los Glenmoores a honor la betrothal. Pero no es muy discreta que te haría la mano. ¿Qué es lo que yo hago? A ti no te pienso pedir nunca más nada, que lo sepas. ¡Majeta! Casi� bien. Si la señora Marjorie escribió una letra No El Roderick ya lo vamos a hacer nosotros en plan de que se liga a la tía y no va a haber problema ninguno Así que No Esta tía no me... Si no te preocupes Vale, vale Joder, es que anda saltando de historia a historia así sin más Pero mola, mola, mola Mola ¿Pero tú de qué vas, marico? Cógete a otro sitio, marico Puse a ignorarlo, tío Ah, vale, vale ¿A mí qué me importa? Tío ¿Verdad? ¿Los papas? ¿Los vas a tomar por culo? Pues si tio, no voy a comerlo de vuestra culpa Pero es la verdad, a mi que no me toquen los huevos Joder, las pruebas no Uh, Jon Snow Bueno, vale Vete a tomar por culo, marico Me caes gordo, pero gordo, gordo No No Here we go Again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos mal, vamos mal! Me estoy poniendo nerviosa ¡Suscríbete al canal! Y el otro sigue con el pie jodido ¡Maricón! ¡Que te rechuchen! ¡Anda! Es que es un capullo Vale, las espadas ¿Dónde estaban? Aquí, aquí, aquí Vale, usar espadas ¡Aquí voy más jodida! Vale, coge la que quieras Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿qué tengo que hacer? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Suscríbete! Bueno, le hemos enseñado al maricón Lo que valemos ¿Qué pasa con mascota? Vale, vale, ya paro, ya paro Vale, ¿qué hay por aquí? ¿Qué podamos hacer? Ah, me falta levantar barriles Vale, vale, la fuerza, la fuerza ¿En el escuadrido? Venga, ya Vale Ah Hijo de puta Es que mira que me caes como el culo, ¿eh? ¿Dónde tengo que llevarlo? Venga, 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 venga Vale, vale, por fin, lo hemos hecho todos ¿Qué, qué, qué? ¡Que te peten, chaval! No vamos a decir nada No vamos a decir nada Lo Millennio ¿Qué? ¿Qué? ¿Que? ¿Puedo decirlobalad Shoahlen? ¿Si teիusas nazént clarity ¿Qué? Venga, venga, tenemos que pelear mucho contra este Uh, casi no le llevo a dar a la X Ah, mierda Fallé de la, fallé de la mierda ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Va a la primera día de entrenamiento? ¿Va a la otra palabra? ¿Va a la otra palabra? Toma Yo te daría dos más Pero bueno Venga vamos con Jon Snow Que tío Vale Estoy controlando de vez en cuando el tiempo A ver cuánto llevamos A ver Ahora dónde vamos Vale Desembarco del Rey Esta tía no me huele muy allá No sé por qué Uy esto no me mola ¿Qué? Que no tía Que te vas a meter en problemas De verdad Lo siento pero no No se debe hacer Y menos a la que te está dando de comer Borrachuza ¿Qué te pasa a ti? Otra vez con secretos y mierdas Y tú estás preñada ¿Qué te pasa a ti? Hostia puta Hostia puta No, 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 no Lo siento pero no Perdona No Ya pedí demasiado A Marjorie Como para que Como para que No Segurísima No 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 ¿Puedes acompañarnos, Lord Tyrion? Hmm. No la mejor arbor red, pero una favorita de mi hermana. Quite expensive for a handmaiden. I'd be curious to know how you got hold of it. Since I'm certain my hermana didn't give it to you. We've found it. Found it? Where? In that bush. Lord Tyrion. Strange it should find its way into a bush. If Cersei knew you had this wine, she'd drown you in it. You must know what risks are worth taking. Especially if you wish to have an alliance with me. Things have changed. My father has recently taken an interest in Ironwood. Most of the Royal Navy went up in green flames. It must be rebuilt. He insisted I handle things myself. I'm on my way to meet representatives of Lord Whitehill. Lord Whitehill? He's hired a pair of merchant lords to broker for his house. It would seem Lord Whitehill wishes to sell the Ironwood right out from beneath your family. I don't know much about the man, but judging by his up-jumped sellswords... You can't let that happen. Why do you think I brought it up? Oof. Come with me. These men think I have no choice but to deal with them. Imagine their surprise when I bring a forester to the table. It might be the first fun I've had in months. My lady. Joder, ¿en dónde nos estamos metiendo? ¿En dónde nos estamos metiendo? Si tú sigue bebiendo, guarra. Y luego me pide a mí que le ayude con los problemones que tengo encima. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Pero será posible? We've been waiting here for an hour. Andros, be courteous. Courtesy in a merchant. Like finding gold in your chamber pot. Apologies, my lady. Who is this? Some girl you've brought for entertainment. She's a lady, Lord Andros. A friend of Lord Tyrion's. What does that mean? Are we playing games now? She's too modest. Allow me to introduce Lady Meera of House Forrester. Meera Forrester? Why are you here? A fair question. We were told we would be speaking to Lord Tyrion alone. This is no place for a Forrester. That's a private matter, my lords. Forresters have nothing to offer, my lord. If you want Ironwood, you'll have to deal with the White Hills. Andros? I'm sorry, Lady Meera, but we've already spoken to Lord Tyrion. You spoke, I listened. Lady Meera has since persuaded me to consider her offer first. Now, if you'll excuse us. You're going to dismiss us? You can't do this. I assure you, I can. This is a mistake, my lord. I don't think so. Lord Whitehill will hear of this. He's not a man to take such matters lightly, nor am I. Tell whomever you wish, my lord. It's no concern of mine. We'll see about that. Lord Tyrion. Lord Tyrion. Lord Tyrion. I don't know when you've come to a decision. I'd like the opportunity to change your mind. Lady Meera. Good day, gentlemen. Ah, well. That was fun. Now, as for your offer, what did you have in mind? My lord? The crown's ironwood. I assume you have a proposition. A ver, ¿qué le propongo? You had a reason for coming here. I know it wasn't just to entertain me. My family can supply all that the crown needs. You're suggesting the foresters be our sole supplier of ironwood. Lord Whitehill will be left in the cold. If he wishes to sell to the crown, he'll have to do so through your family. Well, mira, que me ha salido la respuesta. Or you'll bring your houses to open war. You do know that's a possibility, don't you? Then that's a risk I'll have to take. I'll consider the arrangement. Of course, you'd have to do something for me in return. Bueno, ya estamos. Don't worry. The terms will be fair. I need more than that. I'll have an answer for you soon enough. We have an understanding then. Thank you, my lord. This will either be very good for both of us or very bad for you. Uy, eso no me moló, eso. ¿Y este? ¿Que nos mira con hojichuelos? ¿Que ya cuando entramos nos echa una miradita que madre mía y ahora otra vez? ¿Pero bueno? ¿Que my lady ni mierdas ni leches? Vale, vale, vale. Estamos aquí. Pero, pero, pero. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Porque ya llevamos como una media hora en total. Y, y no quiero hacerlo más largo. Porque si no luego queda un capítulo un poco muy pequeño. Así que no, tal. Y, y es que son historias, historias, historias. Entrelazadas entre ellas. Que o corto ahora o no corto más. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y besitos. Adiós. Adiós.